Con el objetivo de seguir fortaleciendo la calidad educativa, el gobierno municipal hizo entrega del domo, la barda perimetral, tableros deportivos, así como la rehabilitación de la cancha de usos múltiples a la escuela primaria Justo Sierra Méndez, ubicada en la colonia Luis Echeverría, en donde también se llevaron a cabo trabajos de impermeabilización, colocación de jardineras exteriores y aplicación de pintura y se aportó el 50% del costo del portón. Paula Rodríguez López, directora del turno matutino, reconoció la importante labor que realiza la administración que encabeza Víctor Carranza Rosaldo en favor de la niñez de Coatzacoalcos y agradeció el compromiso cumplido con esa institución. Kenia Ivette, alumna de esta institución educativa, expresó estar contenta por los beneficios que esta obra representa para los estudiantes de ambos turnos. Porque ya nos protege del agua, ya no tenemos tanto sol y una tormenta o algo y ahí nos podemos meter. Yo le agradezco que gracias que nos dieran este apoyo porque nosotros nos lo necesitamos mucho. En tanto, el presidente del Comité de Obra, José Luis Patraca Pérez y padres de familia externaron que es un honor y una alegría inmensa poder expresar el agradecimiento a todos los que hicieron posible la construcción de esta gran obra en la que se invirtió más de un millón 500 mil pesos. Pues no demoró mucho, a los 15 días vino ya un comité de obra ya para avisarnos y ya concretar una cita y ponernos ya todos de acuerdo para firmar el protocolo de construcción y a la vez de supervisión. Un infinito agradecimiento a las autoridades, al señor presidente de Coatzacoalcos. No cabe duda que es una maravilla lo que hizo el señor presidente. Está trabajando de maravilla, está trabajando de maravilla, por eso no tengo palabras para decirle el agradecimiento del señor presidente. En su intervención, el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo enfatizó que en esta escuela se hizo latente el compromiso y la participación ciudadana para tener espacios educativos dignos. Una escuela digna va a dignificar a sus alumnos y alumnas y va a dignificar a los ciudadanos que van a tomar decisiones en un futuro próximo. Y estamos apostándole a la educación porque sabemos que ahí está el punto regular de lo que México necesita. Y ustedes, niñas y niños, forman parte de esa gran misión, de este gran presente. Y yo sé que ustedes lo van a lograr. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza.